El juicio contra Leopoldo López toma un nuevo giro en Venezuela. Sí, la jueza que lleva a cabo el caso ordenó seguir el proceso legal en el tribunal sin la presencia del acusado. Luis Alfonso Fernández se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Buenas tardes. Así es, Cabo, yo sí... Bueno, les puedo decir que Leopoldo López se ha negado a acudir al juicio. Hasta tanto, la Corte de Apelaciones de Caracas atiende su petición para que se cumpla la solicitud de la ONU que exige su liberación. Los abogados defensores de Leopoldo López respondieron a la decisión de la magistrada Susana Barreiros con una acción de amparo por denegación de justicia. Y es que la juez le pasó por encima a la legislación siguiendo un juicio sin la presencia del dirigente opositor. Aquí hay una maliciosa dilación procesal para que este proceso no llegue ante la Corte de Apelaciones y no se produzca, al menos por esta vía, por la vía que debe ocurrir, por la vía del sistema de justicia venezolano, la liberación del señor Leopoldo López y el cumplimiento de los compromisos que ha asumido la República de Venezuela con los pactos internacionales y las Naciones Unidas. Durante la última audiencia se comprobó que Leopoldo López no está vinculado con la violencia que se generó en febrero del año pasado, tras testimonios de los mismos funcionarios policiales. Y este proceso no deberá continuar hasta tanto no se restituyan todas las situaciones jurídicas que han sido infringidas, no se cumplan los lapsos procesales. Lilian Tintori ratificó que su esposo es un preso político del régimen venezolano. Nicolás Maduro lo reconoció pidiendo o dando una opción de un canje. Lo que hemos venido diciendo por meses, Leopoldo López es un preso político, esto no es un juicio jurídico, esto es un juicio político y lo tiene preso porque le tiene miedo. Leopoldo no es una barajita, es un líder progresista y es un líder que ama a Venezuela y que nunca se va a ir de esta tierra porque tiene un compromiso de cuerpo y alma, igual que lo tienen todos los líderes a nivel nacional. Leopoldo López está por cumplir 11 meses preso en una cárcel militar. Y tanto la Fiscalía General de Venezuela como los tribunales de justicia no le han permitido a la defensa de López consignar pruebas que demuestren su inocencia, una acción que sin duda viola el debido proceso según los abogados. Tenemos más información.